Y a raíz de una denuncia, aquí en Latina, las autoridades responden. Estamos hablando de muchos asaltos a pasajeras y Indicopi va a relanzar por ello, a raíz de esta campaña, el portal Checa tu Taxi. Este permite ver los filtros de seguridad que tienen las empresas de taxi por aplicativo. Veamos en qué consiste. Es de los que sin preocupación alguna toma su taxi en la calle o quizás recurre a los de aplicativo considerando que son más confiables. Lo cierto es que los riesgos acechan en todo ámbito. A mí me da miedo tomar taxi y ni por aplicativo. Nos han dejado en otra ubicación que ellos han solicitado. Que les han robado en el taxi, los han llevado por otro lado, se los han robado. A los casos como los mencionados por los encuestados, se suman los de acoso sexual por parte de los conductores a las pasajeras reportados públicamente. Por eso, más del 80% de la población se siente insegura según el informe de percepción sobre calidad de vida en Lima y Callao del 2018. Ante ello, el Indicopi anunció el relanzamiento de la plataforma web Checa tu Taxi. En este portal, usted podrá hacer una comparación de las medidas de seguridad que brindan las empresas de taxi por aplicativo. Y esta actualización, la versión número 2 del Checa tu Taxi, saldrá prontamente para que los ciudadanos puedan conocer ahora más información de cómo es que me están ofreciendo el servicio y si realmente las condiciones de seguridad que yo finalmente tengo en mente al momento de escoger este tipo de servicios se están brindando. En este portal Checa tu Taxi, usted podrá saber si la empresa de taxi por aplicativo verifica los datos del conductor, si solicita como requisito constancia de antecedentes penales y policiales. Del 2016 al 2019, tenemos una estadística de 715 reclamos recibidos. En lo que responde a denuncias, actualmente tenemos 12 sanciones que han sido impuestas que son alrededor de 40 mil o más de 40 mil soles en multas. La mayoría de los reclamos presentados ante el Indicopi se refieren al servicio brindado no idóneo, sea incompleto, fuera de la ruta. Además, la queja más recurrente es la falta del libro de reclamación que debería de aparecer virtualmente en el mismo aplicativo. Por el tocamiento en sí o por algún hecho mayor, estamos hablando de un tema de índole penal, son delitos. Cuando ocurran este tipo de situaciones inmediatamente, comuníquenlo, denúncienlo a la Policía Nacional para que el Ministerio Público pueda tomar las acciones inmediatas. Recuerde que estar informados es una valiosa herramienta de prevención.